Si se rompe un dedo, desaprueba. ¡Vamos! ¡Preparate, Freddy! ¡Freddy! ¡Preparate! ¡Pedile las cosas a las botones! ¡Guarda la cabeza! ¡Guarda la cabeza! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Vamos! ¡A una pierna, ese! ¡A una pierna! ¡La otra! ¡La otra! ¡Nico, planchate al piso, Nico! ¡Má, má, má! ¡Ganá la espalda ahora, Nico! ¡Eso! ¡Uh! ¡Qué copado! ¡Cuidado la ropa! ¡Tenés que liberá esa pierna, Nico! ¡Para tu izquierda! ¡Ese, para tu izquierda! ¡Liberá la pierna esa! ¡Vos tenés que sacar la cadera para tu izquierda! ¡Para arriba! ¡Bien! ¡Sigo pegando! ¡Vamos! ¡Sigo pegando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí, seguí pegando, Nico! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Para arriba! ¡En pa' qué tal, Nico! ¡Vamos! ¡Subí la cadera! ¡Más! 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 ¡Vamos! ¡Acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Casi miro las bases! ¡Las piernas son las bases! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, buscado! ¡Vamos, vamos! ¡Ven! ¡Casi miro! ¡Ven! 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 ¡Casi! ¡Girá, girá! ¡Casi! Ahí va, ahí va, ahí va Diángulo Cerralo, cerralo, cerralo Se va a un costado, ese 10 segundos, vamos, 10 segundos ¿Listo? Se recae Se recae Vamos, saludo, se termina ¡Cierto!